Curso de cocina marina Objetivo, utilizar recursos marinos para la preparación de platos típicos Introducción. En este curso se demostrarán los pasos a seguir para la preparación de platos típicos marinos como, mariscales, pescado frito y ceviches. Objetivo. Aprender a preparar diferentes platos típicos marinos como ceviches, mariscales y pescados. 4 recetas con camarones Cócteles de mariscos Cazuela de mariscos Paella de mariscos y carne Recetas con pescado 4 recetas fáciles de pescado Pescado empanizado 4 formas de preparar filete de pescado Un poco de cultura culinaria en restaurantes Tutorial Ceviche de Salmón Tutorial Ceviche de Salmón En este vídeo se muestra la preparación de un ceviche de salmón Ingredientes guión 4 OGR de salmón en ribitz, cortes delgados y finos, medio morrón, 200 gramos de cilantro, 500 gramos de limones, sal, merken Tutorial Salmón a la mantequilla Tutorial Salmón a la mantequilla En este video se mostrarán los pasos a seguir para la preparación del shaman con salsa de champiñón.